Buenas, 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 hola Bienvenidos hoy a un nuevo directo y vamos a continuar con el mundo carrera del Madrid Vamos a seguir con esta segunda temporada Hacemos ya, hacemos ya, buenas a todos, buenas, claro que si, sevillano Buenas a ti, a Mario, Luis y a todos los que estéis ahora mismo aquí en el directo Muchísimas gracias a todos por estar aquí, vamos a comenzar Tenemos hoy un episodio bueno, interesante, un episodio de afianzar Nuestra posición en la liga española, un episodio de cerrar la clasificación para octavos de final Si no la tenemos ya cerrada, la verdad que no se como esta el tema clasificatorio Y un episodio de meternos en el mercado de invierno seguramente Llegaremos al mes de enero y jugaremos la supercopa de España Vale, si, si, tenemos que cerrar la clasificación para octavos Bueno, estamos clasificados, tenemos que cerrarla como primeros Bueno, pues nada, pues vamos a comenzar, gracias por estar aquí Vamos a darle ya de ya Vamos a comenzar, después de haber tenido ese parón con la selección española Con un partido contra el Celta de Vigo Tenemos ahora mismo tres puntos de ventaja sobre el Barça Al que ganamos no hace mucho Bueno, hace un mes No hace mucho, que ganamos al Barça Y desde entonces la verdad es que tenemos una racha bastante interesante Tenemos ese empate a cero contra Marsella Ese empate la verdad bastante injusto porque tuvimos que repetir el partido Porque se bugeó el juego Íbamos ganando antes de que se moviase Y el resto han sido todo victoria, la verdad Una racha Bastante buena la que acumulamos Y nos vamos a enfrentar a la Celta para comenzar ¿Qué pasa? Vale, he puesto a... parece ser que he puesto a este jugador cedible Parece ser Y a Schubert, pues... Me alegro de que al final hayas decidido cancelar mi cesión Creo que no he cancelado la cesión Sino que la cancelé para mirar el potencial Y lo volví a poner cedible Bueno He interrumpido aquí la negociación por Marco Asensio del Liverpool No sé cuánto le pedí al Liverpool No sé si 150 millones o algo así Alguna locura así, seguro Bueno, veo que hay jugadores... Veo que hay jugadores cansados Que vienen cansados de jugar con la selección Y después nos vamos a enfrentar a la Esparta de Moscú En un partido bastante clave Vamos a ver Sabéis que no me gusta hacer más de tres cambios Si el partido lo vamos a hacer en simulación rápida Y este va a ser de simulación rápida Hostia, pero el equipo... ¿Cómo vienen de las selecciones, tío? Madre mía Madre mía las selecciones ¿Quién es el genio que mete estos parones de selecciones aquí? No sé quién es el genio No sé quién es el genio Va a jugar militado Y después por cansancio Alan... Alan... Alan asar Así que Jovic y Vinicius Para adentro A cubrir el cansancio De estos jugadores Hemos hecho tres cambios Mbappé se queda Así que seguramente lo quite contra el Spartak Y poco más que comentar Vamos al primer partido de hoy Real Madrid Celta en el Bernabéu Y en simulación rápida El virus FIFA Sí, sí No sé el virus FIFA porque no llegan a ser lesiones Pero... Sí, ese cansancio Ese cansancio casi nos hace perder puntos contra el Celta 1-0 Con el minuto 87 de Carlos Enrique Casemiro Siete tiros Seis oportunidades Y solo un gol En el 87 Joder Joder Oye, juega Messi Versus Cristiano Sí De los cuatrocientos y pico millones que tienes Hazme una transferencia para el Braille Sí, sí, sí Si pudiese la haría, eh Te aseguro que si pudiese la haría Pero no es posible De hecho Molaría Molaría de alguna forma Tener clubes afiliados Y decirles Oye, pues toma Dinero para fichar O incluso ficharle yo jugadores a ese equipo Y... O ficharlos para mí Y cederlos a ese equipo Molaría el tema de los clubes afiliados Que existe en Football Manager Aquí ¿Clubes afiliados o ya no clubes afiliados? Tener un sub-23 Tener un equipo sub-23 que compita Estaría realmente bien Las divisiones inferiores Es un tema que se ha pedido, ¿no? Siempre que sale algún vídeo de esto, ¿no? De... Mis novedades para Amado Carrera Así siempre es un tema que sale El de incluir divisiones inferiores De los equipos sub-23 En el caso de la Premier League O aquí de... Es que en España es un poco diferente, claro En España, ¿cómo lo planteas? Porque hay equipos Filiales Este año no sé si hay algún filial en segunda Pero... Pero ha habido años donde El filial del Madrid o el filial del Bar Sale de Villarreal El Atletic Club han estado en segunda división Es complicado esto Es complicado ello eso Vale Pues... Vamos contra el Esparta de Moscú Mbappé creo que llega bien Y es un partido de Champions Está en juego el primer puesto Aunque casi seguro No lo vamos a jugar en la última jornada Contra el Borussia Mönchengladbach Y vamos a ver Mbappé Está en 98 de forma Yo creo que aquí no vamos a cambiar nada Aquí vamos con todo Vamos con todo Con este centro de campo De Casemiro Valverde-Odegar Ojalá ver algún día Este centro de campo de Real Madrid Algún día lo veremos O no Porque Valverde y Odegar Han coincidido Entre las lesiones de uno y de otro Creo que han coincidido poco tiempo Pero el poco tiempo que han coincidido Creo que tampoco los ha utilizado Zidane Al mismo tiempo como titulares Creo que como titulares No han coincidido ni un solo partido aún Hola por fin puedo estar en directo Pues muy bien Brevan Muy bien tío La división de honor juvenil aquí en España Claro es que en España En cuanto a filiales Lo más alto es eso La división de honor juvenil Pero ya no es lo mismo por ejemplo Que Que la Liga Sub-23 En la Premier Tened en cuenta que Para meter ligas de divisiones Tiene que ser un formato universal Para meterlo en todas las ligas Y el problema es que No en todos los países No es igual en todos los países Entonces yo creo que por ahí Es por donde se complica Y por donde quizá EA Sports todavía No ha decidido incluir Un sistema de filiales Oh que buena pared De Haaland con Valverde Pero bueno Que espectáculo Que jugada Y que gol de Erling Braut Haaland Que es el primero que marca En este partido Empezamos ganando La Esparta de Moscú Está jugando con línea de 3 atrás Y esa línea de 3 De momento Haaland ya la ha destrozado Vamos a ver si Si alguien más se anima Espero que sí Yo creo que Haaland Se va a animar A liarla un poquito más Y si no A Odegaard por ahí también Hazard o Mbappé También pueden hacer daño A esa banda Me hace gracia porque Estuve leyendo el otro día Unos comentarios en YouTube Y decían No, quita Hazard Y pon a Vinicius ¿Cómo quita Hazard? Hazard acaba Va de subir a 90 de media ¿Cómo quita Hazard? Valverde, Valverde No ha tirado ahí No sé por qué no ha tirado ahí Valverde estaba solo Con Esparta Nada, nada Nada que hacer Juega la bola Vendí para Hazard Hazard atrás con Vendí Deja para Casemiro Por dentro Haaland Casemiro de nuevo Deja Haaland Casemiro Pero Valverde Como está rompiendo Deja para Haaland Haaland, Haaland Haaland con Odegaard Dentro del área Martín Odegaard Ha intentado creo El pase Ha cortado la defensa Despertas de Moscú Que de momento Me está aguantando Me está aguantando 1-0 ¿Jugarás Football Manager? Es que Football Manager Lo subí a YouTube Lo resubí a YouTube Y el primer episodio Muy bien Pero a partir de ahí Como que la gente No ha tenido mucho interés En seguir viendo la serie Football Manager Sin precipitarse Eh... Football Manager Puede ser que lo haga en directo Si es que si lo haga en directo Lo resubiré a YouTube Sí No me cuesta casi nada Eh... Sí, seguiré jugando Football Manager No sé cuándo Pero sí Yo estoy jugando Football Manager Por mi cuenta Ojo que a mí me ha gustado mucho Y... Y que es bastante mejor que FIFA Es así No sé qué... No sé qué haremos No sé qué haré No sé si seguiré haciendo directos Ese Football Manager Lo verdad Tienen que añadir Lo de COVID en el FIFA Ya, no No lo van a hacer Yo pensaba que lo iban a añadir En Football Manager El tema del... No sé De que un jugador se infectase Y... Y a lo mejor te llevaste A tres jugadores por delante ¿No? Pero no No ha incluido nada Del COVID en... En Football Manager Yo creo que me habría venido bien Porque tengo a mis jugadores Estoy haciendo una carrera Con el Todesham Y tengo a mis jugadores Todo el tiempo lesionados Así que creo que eso Me habría venido bien En el sentido de que Por lo menos mis rivales Que no están teniendo Tantas lesiones como yo Pues habrían perdido A jugadores de baja por COVID Pero no... No, no ha sido No ha sido el caso Ese micro juega para Valverde Este con Mendy Aquí están los pájaros Liando una Increíble Y no se escucha nada En el momento Vamos a estar jugando Espartame 165 de partida Estamos ganando Tan solo por un gol Me gusta poco esto Me gusta poco Porque son malos Porque no han llegado Ni una vez Pero estoy seguro De que la que lleguen Va a ser gol Está ahí Gol arriba Para Eden Hazard Toca para Alan Alan con Odegaard Va a llegar Martin Odegaard Que hace el segundo Hace el segundo Que hace el segundo Y gracias Porque se empezaba A complicar esto Se empezaba a complicar En el sentido De que te llegan aquí Una vez y te marcan Varane lo voy a quitar Porque lo veo cansadísimo Mbappé que no ha descansado antes Que si lo haga ahora Y el tercer y último cambio Pues a ver Odegaard está cansado Hazard A Hazard ya le hemos dado Descanso antes Se lo vamos a dar a Odegaard Odegaard te mereces Un descanso Y voy a sacar Sí, voy a sacar A León Goretzka Podría haber hecho otra cosa Pero voy a sacar a Goretzka Le ponemos a Valver De instrucción Que se adelante A Goretzka Entra al remate Y ataque equilibrado Libertad de movimientos para ti Y por último Marco Asensio Sí, Asensio baja a defender Va a defender O no, mira Asensio Quédate arriba Quédate arriba Que baja a defender Que baja a defender Martín Odegaard Pues muy bien Los noruegos Que funcionan bien en Europa Están funcionando bien En la Champions Los noruegos Football Manager este año Dio un paso atrás En la simulación Ya que ahora ya no se ve Los partidos como antes ¿Cómo que no se ve Los partidos como antes? Ojo Voy a llegar a Sara A ese balón ¿Eh? Star que recorta Quiere dejar para Valverde Lo acaba dejando para Casemiro Casemiro con Leon Goretzka Que hace el tercero ¿A qué te refieres? ¿Te acuerdas el de la moto Que te cabriaba con su ruido? Sí, sí, sí Me acuerdo, me acuerdo Hablé con el editor ayer Para ver el tema de emojis Como iba Se le había olvidado Se le había olvidado A ver cuando A ver cuando le da caña A los emojis Tío Ahí tenemos los emojis Aquí listos En el canal Bueno, 3 a 0 Es una buena victoria Ha ganado el gol Usamos y Glapach Así que nos la jugaremos En la última jornada Contra ellos Me da pereza Preferiría una última jornada De tranquileo Última jornada Sin jugarnos nada Para permitirnos Rotar al equipo Dar oportunidades A los más jóvenes Pero no vamos a poder hacerlo Odegaard empezó mal Pero está empezando a demostrar Que debe ser importante Odegaard está Está a buen nivel Está a buen nivel Martín Odegaard Le hemos dado confianza Podríamos haber fichado Otro jugador Podríamos haber fichado A cualquier otro Centrocampista Pero decidimos confiar En Martín Odegaard Y en esa posición De media punta Después del fichaje De Haaland Está funcionando bien Está funcionando bien ¿Vale? Y de momento Hay que darle confianza A esa pareja A ese dúo Vamos a enfrentarnos Al Villarreal Y tendremos una semana De descanso Hasta el siguiente partido De Liga Será contra el Leganés Se ven con puntos Como la simulación de FIFA Y antes era mucho más real Con jugadores y público Bien hechos ¿A qué fútbol manager Estás jugando tú A qué fútbol manager Estás jugando tú El que yo estoy jugando Es exactamente igual Que el año pasado La simulación Yo creo que tienes O tienes algún ajuste raro O Mira la configuración Mira los ajustes Porque La simulación de fútbol Vanellan sigue siendo igual Que la del año pasado Porra para el Barça Juve Pues mira El Barça Viene mal El Barça viene mal Pero Pero en Champions Ha dado la cara De hecho Ganó la Juve Fuera de casa ¿No? En el partido De ida No sé qué esperar Del partido de hoy Es que me parece Que es totalmente Impredecible Yo creo que van a marcar Cristiano Yo creo que van a marcar Cristiano Que Cristiano marque Se paga a 1-0-1 Se paga que Cristiano marque gol Y después No sé Yo creo que Apuesto por un empate O por una victoria Por la mínima El Barça Sí, sí Apuesto por el Barça El Barça está en la mierda Pero No sé El Champions de este año El Barça está bien Sorprendentemente Pero está bien Como bien Espero que estemos nosotros En este partido Que tenemos frente al Villarreal Mira, voy a confiar En Vinicius Vinicius Es tu partido Vinicius Quédate arriba Es tu partido El Villarreal es un equipo Que arriesga Es un equipo que ataca Encontrar un equipo Que ataca Que arriesga Vamos a dejar Descolgados a nuestros extremos A Vinicius y a Mbappé Odegaard Te va a tocar currar Te va a tocar currar En este partido Odegaard De hecho no sé si Incluso quitar a Martin Odegaard Y sacar a Goretzka Y que curre Goretzka Tiene bastante más sentido Vamos a sacar a Goretzka De inicio Vale, vamos a cambiar Nuestro estilo de juego Vamos a retrasar Un poquito a Goretzka De hecho voy a cambiar A Goretzka con Valverde Que Valverde va a hacer Más daño apareciendo Desde derecha Siempre Y después Goretzka por aquí Ataque equilibrado No sé qué Vale, Valverde Adelántate Valverde Adelántate en la presión Entra al remate Y ten libertad de movimientos Vamos a cambiar el dibujo Estábamos hablando ahora De que Odegaard está muy bien Pero vamos a probar Otra cosa para enfrentarnos Al Villarreal Vale, delanteros descolgados Extremos descolgados Para volar A la contra Vale Odegaard Por aquí Sí, yo creo que Estamos bien así Vamos a confiar En ese En ese doble interior Valverde Goretzka De mucho trabajo De mucho recorrido Con un Valverde Adelantándose Con Vinicius Mbappé Haciendo daño Al espacio Con su velocidad No es que Vasar sea lento Pero bueno Vinicius es más rápido Y yo creo que Un poco más Sí, no creo que Me voy a hacer ningún cambio más Esperamos una semana Hasta el siguiente partido Vamos a jugar así Por cambiar un poco Vale, me acabo de dar cuenta De que he cambiado Esto aquí fuera Bueno, ahora Ahora cuando termine este partido Lo volveré a poner bien Dark Marca gol cristiano También Dark Gana el Barça por la mínima Puede ganar el Barça por la mínima Marcando un gol cristiano 2 a 1 2 a 1 2 a 1 Es victoria del Barça Por la mínima Y con gol de cristiano Lo ocurrí Bueno, vamos contra el Villarreal El Villarreal de Noi Emery Es un equipo que ataca Que arriesga No sé si va a arriesgar Contra nosotros Entiendo yo que sí Que no va a perder su estilo Y es un equipo Al que queremos hacer daño Con nuestros extremos ¿Ha sido falta? Uf Ha sido falta Vamos a ver en directo Como Dani Parejo Nos clava un golazo De falta directa No tocó nada No tocó nada Vamos a ver en directo Como Dani Parejo Marca un golazo de falta Ha funcionado el contragafe Ha funcionado el contragafe Perfecto Venga A ver Ese balón en Mbappé El juego de este tío Ojalá poder poner unas instrucciones Como Football Manager Y decirle al portero Que juegue en corto Y que no pegue esos pelotazos Arriba A la nada Y si vas a pegar el pelotazo arriba Dáselo a Alan Que mide casi dos metros No se lo des a Mbappé Bueno, 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 bueno La que acaba de salvar Courtois Y va marcando Velotti Para Villarreal Andrea Velotti Torne de nuevo Para Villarreal La va a poner en juego Dani Parejo Despeja a Vinicius Balón el 17 No sé quién es Paco Alcácer Alcácer Velotti Ha cortado Ha cortado Montaisele Carvajal El largo buscando El balón a Vinicius Ese es el balón Que yo quería buscar En este partido Y a punto ha estado Llegar el Menino de oro El Menino Vinicius Estamos defendiendo mal Estamos defendiendo Realmente mal Estamos defendiendo Realmente mal Buena combinación Ahora Alan Goretzka Vinicius Vinicius con Goretzka Goretzka Cortado el pase La defensa Presiona a Mendy Se la lleva Alan con Vinicius Vinicius deja para Mendy Que transiciones más Más rápidas Y Ahora sí que se ha dormido un poco Lo está aguantando demasiado ya Mendy Mendy Dala Dala Mbappé Dentro del área Mbappé Dala el defensor Mbappé se va de otro Mbappé que tira Y Rulli que para Rulli que para Va a poner en juego Mbappé Va a ser No va a ser Con el de no Ha salvado Mbappé el balón Este no sé quién es Casemiro creo Tocando con Mendy Este con Vinicius De nuevo Mendy Casemiro En la frontal Deja para Alan Alan filtraba O intentaba filtrar para Mbappé Pero ha cortado la defensa Joder ahora sí estamos mejor Tío Goretzka con Mendy Dentro del área Mendy Mendy se ha equivocado En el pase Mendy ¿Quién se lo has dado? Tenemos ella Saca el Villarreal Este será el Gerard Sí, ese será el Moreno Será Rubén Peña Va con Alcácer Alcácer parejo Velotti para Courtois Malo arriba para Alan Que la baja Valverde con Casemiro Este con Goretzka Goretzka Abriendo para Vinicius 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 estás equivocado Pero hemos llegado Hemos llegado Hemos Rondado bastante El área del Villarreal Pero El Villarreal Ojo El Villarreal Ojo Porque Porque también Me ha llegado bastante Me ha dado bastantes Problemas el Villarreal Es que no sé Qué decirte Quiero quedarte atrás Y no sé si decir Que Goretzka Es que Que Goretzka Se quede atrás No me parece muy lógico No, no No me parece muy lógico Vendia ha apoyado Bastante en ataque Vamos a decirle Estamos atacando más Por izquierda Así que voy a decirle A Carvajal Que se quede atrás Y que más o menos Cierren en defensa de tres Cuando Vendia salga Pero Pero ojo el Villarreal Ojo el Villarreal Que Que ha llegado Y que ha podido marcar Perfectamente Los tutos también Que no tengamos Oportunidades contadas Goretzka En la frontal Deja atrás a Casemiro Casemiro Goretzka León Goretzka Deja para Fede Valverde Valverde que rompe Valverde se va El defensor Tira el rechace Atrapa la defensa Del Villarreal Que sale ya ¿Quién es este? Muy Gómez Parejo con Paco Alcácer Este quería dejar para Veloti Corta muy bien Mataiseli Y Casemiro busca el largo a Vinicius Que estaba solo Vinicius solo Por el centro No llega Mbappé Rechace Casemiro Ha pecado desde ahí Valverde con Haaland Dentro de la área ¿Por qué no ha tirado Haaland? ¿Por qué no ha tirado Haaland? Si solo tenía que armar la pierna Estaba en posición clarísima De disparo Valverde Atrás con Casemiro De nuevo fue de Valverde Deja para Haaland Este con Mbappé Salva Rulli Otra vez Tío Pesadísimo Rulli Atiene Mbappé Que juega atrás con Carvajal Este con Fede Valverde Valverde con Vinicius Y Vinicius Junior Que marca el primer gol del partido Claro que sí tío ¿Quién dice que Vinicius no tiene Pegada? Que no tiene gol No lo tiene No lo tiene No lo tiene Estamos realistas No lo tiene Pero ha marcado No lo tiene Pero ha marcado Vale Volvamos a A nuestro esquema Vamos a sacar aquí A nuestro amigo Martín Cho Martín Vas a tener minutos Vamos a sacar también A Luka Jovic Yo creo que puede ser importante Luka Jovic Jovic No se lo piensa Jovic Bueno El de la vida real Si se lo piensa Demasiado Pero aquí no se lo piensa Aquí le llega el balón Tira Y marca bastante Y un último cambio Pues Pensando que tenemos Una semana libre La verdad es que No hay que pensar En dar descanso a nadie Simplemente pues oye Darle oportunidades A otro jugador Voy a darle oportunidades A Zinchenko Por ejemplo Vamos a darle oportunidades A Zinchenko Por ejemplo En el carril izquierdo Le vamos a decir A Zinchenko Que se quede atrás Que estamos ganando Vamos a decirle A nuestros extremos Que tengan un apoyo Defensivo básico Vale No voy a pasar De que se queden arriba A que estén abajo Defendiendo Pero sí que apoyan Un poco en defensa Y después las instrucciones Aquí para mi amigo Martín Pues espera el rechace Libertad de movimientos Y listo Al verde Vale Vale El correcto Jovic Es que la tened centro Desmárcate Vale Estamos correctísimos Para los últimos minutos De partido Frente al Villarreal Vale Un partido que Que ha empezado complicado Con un Villarreal Llegando bastante Pero en el que hemos Recuperado control del partido Y hemos empezado a llegar Hasta que hemos marcado el gol Carvajal Juego de donde elige Este con Casemiro Casemiro Kylian Mbappé Deja a Casemiro Toca para Valeverde Valeverde que va a perder Y el Villarreal Que va a intentar salir Ojo Zinchenko a tu espalda Ojo que hemos pasado Demendida Zinchenko Defendiendo Perdemos Perdemos En calidad defensiva Bueno Toma Que mal defendido Tío Que mal defendido Ha salido Ha salido ahí Marant Que mal defendido Vale Muy mal defendido Muy mal defendido Pues a ver Zinchenko Libérate un poco en ataque Vinicius Y Mbappé Quedados arriba Y Y vamos a intentar Marcar otro Pero apenas nos queda tiempo Apenas nos queda tiempo Valverde Abriendo para Zinchenko 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 que va a perder De antes de Gerard Moreno Gerard Moreno Robándole un balón A Zinchenko Zinchenko te estás liando Toca para Casemiro Casemiro Deja para Jovic Jovic con Odega Y Martín Odega que marca el segundo Martín Odega Que marca el segundo Minuto 88 De partido Quedaos quietos Quedaos quietos Quedaos quietos Zinchenko Atrás Valverde Atrás Vinicius Atrás Mb Atrás Odega Apoyo defensivo Y Jovic Descolgado Vale No sé si estos cambios Han hecho O tiene que salir el balón Pero estamos en minutos 90 de partido Tiempo de descuento Última jugada del partido Última jugada del partido Última jugada del partido Qué bien ha salido Ahí Matais Eli Que corta el balón Y se acabó Y se acabó Ojo Ojo al Villarreal Ojo al Villarreal Gran equipo El Villarreal Pero el que conseguimos ganar Tío Bien Bien Joder Buena victoria Tío Buena victoria Ganamos Por 1-2 En el estadio de la cerámica A uno de los mejores equipos de la liga No sé cómo estaba clasificado el Villarreal Pero Sin duda es uno de los mejores equipos de la liga Igual está luchando por el descenso Pero Pero El Villarreal es uno de los mejores equipos de la liga Está un décimo Está a mitad de tabla Pero Bueno A tres puntos del sexto A tres puntos del sexto A seis puntos de la Champions A seis puntos de la Champions Está la liga muy igualada Como la vida real En la vida real La liga está Igualadísima Igualadísima Va como muy rápida la disimulación No sé yo ¿Han acelerado el movimiento de las fichas? No, no No han acelerado el movimiento Lo que pasa es que hay partidos Hay partidos en los que Va muy rápido Hay partidos en los que va muy rápido Pero Pero no, no No han acelerado nada Dice en su ver Cesión normal He puesto un año Tendría que haber sido medio ¿Para cuándo un hábito Es que un mosto papi? Pues No creo que No creo que un mosto papi Este interesado en En hacerle a mí una entrevista No tiene pinta No tiene mucha pinta ¿Te compraste PlayStation 5? No ¿Pero es al azar o cómo? La verdad es que El tema de que vaya más rápido o más lento No sé si es al azar No sé si es por el ritmo de partido La verdad es que no tengo muy claro por qué es Pero Pero sí Es una realidad que Ya hay algunos partidos en los que va más rápido Recuerdo Un partido No sé si contra el Bayern o el Liverpool Creo que contra el Liverpool era Y va rapidísimo Contra el Bayern creo que también No sé si No sé si por el ritmo de partido No sé si porque el partido realmente se está Disputando a esa velocidad Ese ritmo No tengo mucha idea El tema de PlayStation 5 Que me preguntabais antes Pues Va a caer en 2021 Así seguro Y ya dependiendo del catálogo de juegos que haya De cómo ande yo De trabajo De estudios O de presupuesto Pues será en verano de 2021 O será en navidades de 2021 Por cierto Tío ¿Por qué se me olvidaba? Se me olvidaba siempre poner la música Se me olvidaba siempre poner la música Voy a poner música Vamos a poner música Joder A ver esto que Por ejemplo Mira esta No copyright sounds Un momento Creo que la música estaba en 15 ¿No? En 15 la ponía A ver creo que ahí está perfecto Odegaard Vale Odegaard le cambiamos la posición A medio centro ofensivo Lo tenía como medio derecho Para subirle su rendimiento defensivo Y ahora Odegaard Te vamos a subir A ver que te subo A cuatro semanas Con este entrenamiento A cuatro semanas De subir a 89 de media Y le voy a poner este entrenamiento Porque mejora velocidad Finalización Importante Porque en esa posición de media punta Va a llegar muchas veces Para terminar jugada Tiro lejano Boleas Posicionamiento en ataque Vagilidad Vagilidad Sube resistencia Que no viene nada mal Odegaard en cuatro semanas Podría estar en 89 de media Ojo Ojo A eso Vale Ahora déjame Ahora déjame entrar aquí un momento A poner mi táctica A poner mi táctica A ver Otra vez Antes Antes Bueno no es que me haya equivocado Es que no iba aquí Es que esto lo tendría que haber hecho Dentro del partido Odegaard queda de arriba Espera el rechace Libertad de movimientos Vale Y va el verde por aquí Entra el remate Ataque equilibrado Libertad de movimientos Y espérate Bueno Aquí va a pasar Por en corto Bajar a defender Y por aquí en mape También bajar a defender Vale Y ahora Aquí ponemos pasar Y listo Ahora sí Está correcto Está correcta nuestra formación Vámonos al siguiente partido Será contra el club deportivo leanes Y después nos enfrentaremos Al Borussia Mönchengladbach El leanes está el décimo séptimo Está en la lucha Por el descenso Pero al hacer el partido De simulación rápida No me puedo permitir Yo aquí hacer 20 cambios Porque no me lo puedo permitir Porque de repente El juego pues Cuanto haces Cuanto haces 4 o 5 cambios Ya pues No ganas Incluso sin esos 4 o 5 cambios Puede que tampoco Entonces Voy a quitarle a los jugadores Que menos resistencia tengan Véase Rafael Barán Juego de menor resistencia Resistencia Baja Vease Jalan podría ser Perfectamente uno Pero no Voy a dejar a Voy a dejar a Voy a dejar a Jalan Vamos a poner Voy a poner a Marcosensio Voy a poner a Marcosensio Vamos a jugar con el mapa En punta Y He puesto Asensio He puesto a Militao Podría hacer otro cambio Venga, vamos a poner a Álvaro Doriozola, que no está jugando demasiado, chaval. Que tenga ahí unos minutillos. Pues partido contra el Leganés. Real Madrid-Leganés en el Bernabéu. Por favor, no me hagas cosas raras. No me hace cosas raras. 3-0. Vinicius, Asensio y Mbappé. Esto ya. Pues muy bien, tío. Pues muy bien, muy correcto esto. ¿Dónde salta el Kopir? No, en principio no. Es música sin Kopir. Militao está un poco parado en su progresión, ¿no? Militao no. Está en 83. No sé, yo creo que está bien Militao. Yo creo que está bien. Militao, que por cierto, lo teníamos de lateral para subirle rendimiento ofensivo, creo. ¿Cómo va el tema? ¿Cómo va el tema Militao? Ah, va el tema que lo estoy poniendo de carrilero. Vale. Y con su entrenamiento normal, hay 5-30 semanas para subir a 84 de media. Creo que no está mal del todo. Creo que no está mal del todo. Vale, tenemos al Borussia Mönchengladbach como rival en la última jornada de la fase de grupos en la Champions. Y necesitamos, como mínimo, un empate para ser primeros. ¿Lo conseguiremos? Espero que sí. Vale, esto ha acabado en cesión a corto plazo. Vale, perfecto. Perfecto. No sé qué equipo es este, el FC Malinas. No tengo ni idea de qué equipo es. Ni de dónde. Pero voy a aceptar esa oferta de cesión para que sube. Tenga minutos, porque queremos para tener. Ganará el Real Madrid otra vez. Espero. ¿Qué opinión te merece el próximo rival? Bueno, pues yo creo que... Mejores, de hecho, ya ganamos en el partido de ida. Yo creo que sí, yo creo que podemos afrontar este partido con confianza. Y pensando en que podemos ser primeros de grupo. Vamos a entrar. Voy a ver si hay algún jugador. Me ha parecido ver que Odegaard estaba ligeramente cansado. No sé si hasta el punto de quitarlo, la verdad. Creo que vamos a confiar en Odegaard. Delic también está un poco cansado. Prefiero hacer rotaciones en el siguiente partido de ida que en este. La verdad, nos estamos jugando al primer puesto de grupo, que no es poca cosa.